¡Adiós! Que no me diga nada si no vivo, que no le importa donde vivo, no solo soy su hombre, soy su amigo. A ella, que no es que la venía no lleno, solo eso me basta, me adoro, que sufre intensamente cuando lleno, que es ella quien le da fortaleza y su tesoro. A ella, que no ha ido contigo al altar, sin río ni flores de sal, solo me basta un corazón para nadar. A ella, que no ha ido contigo al altar, sin río ni flores de sal, tiene su lugar y un par de amor para nadar. A ella, que no me diga nada si no vivo, que no ha ido contigo al altar, sin río ni flores de sal. A ella, que no ha ido contigo al altar, sin río ni flores de sal. No le escribo el papel ni le profeso, amor no te diga todo el universo. A ella, que no ha ido contigo al altar, sin río ni flores de sal. A ella, que no ha ido contigo al altar, sin río ni flores de sal, tiene su lugar y un par de amor para nadar. A ella, que no ha ido contigo al altar. A ella, que no ha ido contigo al altar, sin río ni flores de sal. A ella, que no ha ido contigo al altar, sin río ni flores de sal. A ella, que no ha ido contigo al altar. A ella, que no ha ido contigo al altar.